En mi canal te he hablado sobre algunas de las peores prisiones del mundo, pero la cárcel de la que te hablaré hoy lleva las cosas a otro nivel. Si quieres saber la terrible historia de la cárcel de Burga, no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. La prisión de Burga abrió sus puertas en 1913 y no se tiene mucha más información sobre su historia, sin embargo lo que llama la atención son las condiciones terroríficas en las que vivían sus presos. Si tenías la mala fortuna de ser enviado a Burga, te iban a poner en las cajas de la muerte. Estas eran prácticamente ataúdes, donde los prisioneros pasaban los días. Las cajas tenían cuatro pies de largo y no eran lo suficientemente largas para que una persona pudiera estirarse, y estando a dos pies y medio de altura, los prisioneros tampoco podían estar erguidos, por lo que estar en dichas cajas era una tortura constante, que la mayoría no podía aguantar. La caja solo tenía un agujero de 15 centímetros por donde dejaban caer la comida del prisionero, siendo también la única fuente de luz. Lógicamente no tenían baño y los desechos se acumulaban hasta que las limpiaban cada ciertas semanas. Todos los prisioneros eran sometidos a estas cajas, sin importar el crimen que cometieran. Los delitos menores harían que una persona saliera en semanas o meses, sin embargo los delitos mayores a menudo terminaban en la muerte del prisionero, pues esto no podían aguantar las duras condiciones en estas cajas de la muerte. Pero ahora es tu turno, cuéntame si sabías esta terrible historia, y si este video te gustó no olvides compartirlo, darle me gusta y claro suscríbete al canal. Muchas gracias.